Claro que sí amigos, estamos en su programa Noches Espectaculares que hoy, hoy créamelo usted, está más espectacular que nunca porque tenemos a una joven, a una joven preciosa que yo digo que no tiene fronteras. Yo digo que a través de lo que ella realiza, a través de los logros que ha conseguido, a través del desarrollo deportivo que ella ha tenido, podemos decir que soñar, soñar en grande, es llevarte a que tus sueños se cristalicen. Pero para esto, por supuesto que siempre se necesita de un maestro, de un coach, de un entrenador que te vaya llevando poco a poco, porque así es el deporte. El deporte no es magia, el deporte no es yo quiero ganar, el deporte es trabajo y talento. Por eso le damos la bienvenida a Chantal, a Chantal Cobo Soltero. Chantal, bienvenida, muy buenas noches. ¡Qué gusto tenerte, Chantal, aquí! ¡Qué bonita, Chantal! Y ahora con una medalla que luces muy merecidamente en tu pecho. Y bueno, tenemos junto a Chantal, a su entrenador de toda la vida, al profesor Julio Munguía, un hombre que es todo un estudioso del deporte, de la educación física, todo un profesional. Hacíamos cuentas, 25 años de conocernos. ¡Mire, ahora sí! Estamos como nuevecitos. ¡Bienvenido, profesor! ¿Qué tal? Pues muy buenas noches. Antes que nada, pues agradecer la invitación, pues para poder dar la muestra un poquito de lo que se sigue trabajando y pues sobre todo lo que, el avance que hemos obtenido, ¿no? A través de los años. ¿Cuántos años está entrenando a Chantal? Con Chantal tengo aproximadamente 19 años. 19 años. Y la has llevado hasta los primeros lugares a nivel nacional, a nivel panamericano e incluso a nivel mundial por sus marcas, ¿no? Que ella practica el lanzamiento de clavas. Platica al público cómo es este deporte para jóvenes con deporte adaptado, como es el caso de Chantal, por favor. Bueno, dentro del deporte adaptado, hay clasificaciones. En la categoría que ella está es dentro del parálisis cerebral, que es la discapacidad que ella tiene. Entonces, es una clasificación 32. En la clasificación 32 es de las más bajas. Entonces, ese instrumento, que es la clava, es la única categoría en donde se tira, ¿sí? Y se tira sentado. Entonces, ahí ya... Hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás. Puede ser hacia atrás o hacia enfrente, dependiendo de las características de cada atleta. En el caso de Chantal, a nosotros nos acomodamos mejor hacia atrás porque es un movimiento natural. Y, bueno, pues ya los ajustes que hemos ido haciendo en su banco deportivo, pues son los que nos han ayudado a ir mejorando su técnica y sobre todo la marca, que a fin de cuentas que es la que cuenta para estar en el nivel que ella está. Y, Chantal, fíjate, tú como maestro lo sabrás mejor que nadie, se ha convertido en un ícono del deporte para Ensenada, para Baja California, porque es un referente en nuestro deporte, por los logros que ha tenido. Platícanos un poquito de cómo está la situación competitiva actualmente de tu alumna. Sí, mira, como tú lo dices, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de ir creciendo. Y, bueno, pues ahorita con el trabajo que se ha venido haciendo y que se ha hecho, arrancar Chantal actualmente está ranqueada en el número 8 del mundo. Es la número 2 de América y la número 1 de México. Con la pandemia y todo, bueno, pues quedó todo en stand-by. Como te comenté que ya ves, pues ahorita vamos sacando la espinita, ya que ella clasificó para ir a Tokio. Pero quedó empatada con una otra atleta de la Ciudad de México. Y en un criterio de desempate, bueno, la otra chica fue la que pudo asistir a Tokio y nosotros nos quedamos como primera reserva. Como primera reserva para Tokio. Pero imagino que París, ¿querrás ir a París, sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Porque París es una ciudad maravillosa, la ciudad luz. ¿Conoces París? ¿Ha sido? ¿Te ha tocado? ¿No? Ya vamos a ir. Ah, pues ya lo vas a conocer y te vas a maravillar. Un mes más, un mes más. Ah, en un mes más va a una competencia previa. Pues mañana, mañana empezamos ya su proceso de clasificación para marcas. Mañana vamos a la ciudad de Arizona, Mesa Arizona, que es el primer evento ya después oficial, en donde buscaremos la mejor, su marca. El día del 5 al 11 de junio tenemos el primer Grand Prix, que va a ser precisamente en la ciudad de París. Fíjate nada más. ¿Tú conoces París? No, no, no va a tocar. Tienen que dar un paseíto ahí por el Sena, ¿eh? Ahí se ponen, se toman un vinito a mi salud. Un vinito a mi salud porque... Sí, pero una piña colada porque a ella no le gusta otra cosa. Bueno, bueno, una piña colada y una copita de vino, viendo el Sena ahí al atardecer, algo muy bonito, o en la noche. Es un paseíto muy padre, que yo creo que sí los van a llevar para que disfruten. Porque muchas veces... ¿Y en dónde va a ser la competencia? ¿Sabes el lugar? Va a ser en París. Pero en algún... Puede ser en la Omnisport de París, que es el que está... Todavía no dicen bien nada. Nomás sacaron la fecha y la sede, ¿verdad? Pero nos han dicho cuál va a ser el estadio sede. Y bueno, pues ya empezamos este año con esos dos eventos. Y dependiendo ya de su actuar y su marca, bueno, veremos si podemos clasificar para septiembre a Marruecos. Sí, que todo eso nosotros nos sirve como preparación. ¿En Marruecos qué va a ser el mundial? No, no. Este año está suspendido el mundial de mayores. No va a haber mundial de mayores. Así que este año para nosotros es de, ahora sí, de buscar mejorar marcas y buscar las mejores adecuaciones en su banco, en la técnica. Para que, pues el año que entra es el año fuerte, que viene ya todo el proceso selectivo para los Juegos Panamericanos. Y ir mejorando el ranking, ¿no? Sí, para ir mejorando el ranking, sobre todo. Y porque el año que entra ya vienen los Juegos Panamericanos en Chile. Ah, es cierto. Y a partir de ese proceso empiezan a contar, ahora sí, la cuenta regresiva, pues para buscar el espacio para París. Y que ahora muy felices, muy orgullosos, muy cucos acá con este reconocimiento, ¿sí o no? Ah, pues claro que sí. Aquí el ayuntamiento, el vigésimo cuarto ayuntamiento de Ensenada, que preside el licenciado Armando Ayala Robles, nuestro presidente municipal, la ha entregado a esta joven. Por supuesto que es un reconocimiento para ella, para su entrenador, para su familia, que tanto la han apoyado y donde ella se está erigiendo como una ciudadana distinguida, ¿no? Un ejemplo, ¿lo qué es? Es un ejemplo, es un referente en el deporte de Ensenada, es un orgullo de Ensenada para todos nosotros, es un orgullo para Baja California tener atletas de este nivel, atletas que se esfuerzan día a día y que no tienen límite su esfuerzo. Porque mucha gente podría pensar, bueno, no hago deporte porque no tengo tiempo, porque no tengo los recursos. Hay que ponerse en el espejo de estos grandes deportistas mexicanos. ¿Y cómo te sentiste con esta medalla, eh, Chantal? ¿Cómo te sentiste con tu medalla? Muy orgullosa. Orgullosa, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y a quién se la dedicas? ¿A papá, mamá? A mi familia. A tu familia, claro que sí. Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermana. A su papá, su mamá, su hermana, su hermana, cómo no, mira esta medalla preciosa, me voy a permitir acercarme para ponérsela aquí a nuestro amigo Alan para que la tomen todo su esplendor. Dice, municipio de Ensenada, Ensenada, Baja California, dos mil veintidós. Y al reverso, pues, obviamente que tiene una figura aquí, medalla Antonio Meléndez, ¿verdad? No, pues, felicidades, preciosa felicidad, qué gusto, qué gusto, qué gusto. Bueno, pero también tenemos aquí algo para que tome y veamos a Chantal luciendo en todo su esplendor, su belleza, su juventud y sobre todo su amor a la vida. Esto se llama amor al deporte, amor a la vida. Definitivamente que sí. Cuando tú iniciaste, profesor Julio Munguía, cuando tú iniciaste con Chantal, hace 15 años me dices que estás... Casi 19. 19 años. ¿Tú te esperabas estos logros? Esto que los ha hecho viajar por todo México y por muchas partes del mundo. Bueno, pues, mira, sinceramente no. De hecho, pues, la anécdota con ella, no empecé con ella. Yo empecé con su hermana en la gimnasia. Ah, sí, gimnasia de trampolín, ¿verdad? Que también está en Selección Nacional, ¿no? Sí. Entonces, yo con ella, cuando alguien tenía cinco años, pues, yo estaba en la gimnasia todavía y empecé con ella. Tenía un grupo yo femenil infantil y, pues, Chantal, Sonia llevaba a Chantal, ¿no? Y siempre quería andar ahí. Y una de esas le digo, pues, ¿sabes qué? Pues, déjala aquí, métela. Le digo, no pasa nada y, pues, que eche sus manomitas. Entonces, empezamos a trabajar y, bueno, antes había un programa de Olimpiadas Especiales donde había gimnasia. Y yo había trabajado ya con ese programa y dije, bueno, pues, vamos, que nos sirva como rehabilitación. Prácticamente nosotros empezamos a trabajar con ella como rehabilitación de la gimnasia. Y, bueno, pues, ahí empezaron a hacer sus pininos dentro del deporte y, bueno, pues, ahí ya hicimos gimnasia, después fue a natación. Ya entramos al mundo del atletismo, fue donde, pues, realmente fue el BUNO, empezamos el desarrollo. Y, pues, aquí estamos, aquí seguimos. Y, como usted dice, pues, orgulloso de ella por este logro. Pero, sobre todo, orgulloso y agradecido con su familia, Sonia, Tony, toda su familia, porque, pues, gracias a ellos y por la confianza que nos han brindado, pues, hemos podido seguir avanzando, ¿verdad? Y orgulloso de ella porque, como lo comenté, el trabajo, el esfuerzo y, pues, uno pone su granito de arena, pero ahora sí que la dedicación es de ella. Entonces, es de admirarle porque siempre ha tenido esa disposición y, bueno, nos ha servido a nosotros porque, como usted lo dijo, es un par de aguas dentro de Baja California, dentro de nuestro municipio, pero para otros chicos que ya vienen atrás de ella, ¿verdad? Un referente, fíjate. Vienen atrás de ellas y, bueno, pues, ya tenemos, no nomás ahorita aquí, tenemos otros chicos ya en voz, ya tenemos una seleccionada nacional ya. Ah, sí, ¿cómo se llama la seleccionada? Karina. Karina. Karina, entonces, ya está seleccionada nacional, va a un evento a Polonia. Hablamos de Dani, Daniel Martínez, que es sordo y, pues, acaba de regresar de los Juegos Olímpicos y, bueno, pues, así como ellos, aquí tenemos en Mexicali, o sea, dos chicas que ya están en tiro con arco, pues, Tania, que ya estuvo en unos Juegos. Entonces, ya no son uno o dos, sino que ya dentro del deporte adaptado a nivel estatal, pues, se va haciendo. Se va desarrollando, ¿no? Nos da un gusto enorme porque cada vez son sorpresas, cada vez desarrollo, evolución y eso es el deporte. Yo creo que más importante, y usted no me dejará mentir, amigo, más importante que la medalla es el camino que te lleva la medalla. Y eso es lo que ustedes han hecho, han hecho camino al andar. Quiero felicitarlos una vez más, desearles todo el éxito del mundo. No son personas de suerte, son personas de éxito. Chantal, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Profesor Julio Munguía, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Deseamos que sigan los éxitos. Muchas gracias por la invitación y, bueno, pues, al público en general los invitamos. Estamos trabajando en la Unidad Deportiva Sullivan. Ahí está por las mañanas y las tardes. Ahí con el profesor Enzo, ¿no? Está, ahorita, pues, está Guillermo, está Marcos y tenemos un grupo de jóvenes con diferentes tipos de discapacidad, pues, el cual están siguiendo los pasos y el desarrollo. Pues, un aplauso para ustedes. A ver, un aplauso, felicidades y mucho éxito. Claro que sí, claro que sí. Felicidades. Continuamos en Noches Espectaculares. Claro que sí. Prohibido cambiarle.